Hola chicos, soy Tretorn y me estoy cagando en todo porque había grabado una explicación de memoria virtual y se me ha parado. Entonces lo voy a volver a grabar, a ver si no se muere. Básicamente estaba explicando que vamos a hacer hoy en el proyecto del kernel. Básicamente vamos a hacer el PageFrameAllocator, que es un administrador de memoria física. Estaba explicando un poquito rápidamente la diferencia de memoria física en memoria virtual. La memoria virtual es bastante compleja, pero se puede explicar a nivel conceptual relativamente rápido. Memoria física está clarísimo. Memoria física, que os quede claro que es la memoria RAM que tienes instalado en tu equipo. Fin, ya está. Yo tengo 16 GB en esta máquina, eso es mi memoria física. Más sencillo que el mecanismo de un chupete. En esta máquina, dentro del emulador, le hemos dado 512 MB de memoria y veíamos que de esos 512 teníamos disponibles 496 en el último vídeo. Muy sencillo. Ahora, la cuestión es, vosotros si habéis programado antes, y seguro que lo habéis hecho, si no, ole vuestros por haber empezado con un kernel, no sabéis cuánta memoria RAM tienen los equipos que van a ejecutar vuestro código. Os da igual. En los años 80 no era muy importante, pero hoy día está un poco igual. Eso es porque realmente las máquinas utilizan no memoria física, sino memoria virtual, que es una forma de abstraerse de esa cantidad de memoria tanto disponible como libre. Entonces, ¿en qué consiste? Cuando tienes una máquina de 2 elevado a 32 bits, o sea, una máquina de 32 bits, una máquina de 64 bits, lo único que estás diciendo es que, oye, programas para vosotros, o voy a decir que hay direcciones desde 0 hasta 2 elevado a 32, por ejemplo, menos 1. Esto es todo vuestro espacio de direcciones, ¿vale? Entonces, con esto, cuando tú mandas una dirección en este rango, un número de este rango por el bus de direcciones, yo os voy a devolver un dato. No hay ningún problema. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre por detrás? Porque imagínate, con 32 bits vale que son 4 gigas, pero con 2 elevado a 64 menos 1 son teras y teras y teras de memoria. Dices, hostia, ¿cómo voy a poder yo acceder a una dirección tan alta si tengo 512 megas de RAM, por ejemplo? Pues, ¿por qué existe un chip dentro de la CPU normalmente que se llama Memory Management Unit, unidad de administración de memoria, que se encarga de convertir estas direcciones en memoria en direcciones físicas? No hay más. Es relativamente sencillo a nivel conceptual. ¿Cómo lo hace? Un poco más complicado. La explicación está aquí metida, ¿vale? Este es el pain de la otra explicación. Lo voy a reaprovechar, pero lo voy a explicar, os lo prometo. Bueno, básicamente tenemos aquí una dirección virtual, ¿vale? Que es 7A, C, C, B, E, 1, F. Esto puede ser lo que tú quieras, pero es una dirección virtual. A mayores de esto, el procesador tiene un registro de control, que es memoria directamente accesible a él, en la que dentro de eso hay un puntero, espero que sepáis lo que es un puntero, si no, malvamo, a una estructura que está en memoria, esta sí que está en memoria física, y es una dirección de memoria física además, que es la tabla de páginas. Entonces, pues fijaos que la tabla de páginas es esto que hemos dibujado aquí, y básicamente tenemos que, tenemos un nivel a la izquierda, ¿vale? Esto es la tabla de páginas de nivel 1, estas son las tablas de páginas de nivel 2, y estas son las tablas de páginas de nivel 3. Básicamente lo que tienen son entradas de un tamaño fijo, y tú lo que tienes aquí es un puntero al primer elemento de la tabla de páginas de primer nivel, dentro de este registro interno en el procesador. Entonces, ¿qué va a hacer la MMU? Va a partir una dirección virtual en, pues en este caso, decimos que tenemos 3 niveles, en 4 cachos. Pues un primer cacho que puede ser este 7A, segundo cacho CC, tercer cacho BB, y luego este B1F al final de todo como un sobrante. Entonces, ¿qué hace? Pues directamente dice, oye, mira, dame la primera dirección de la tabla de páginas, o perdón, dame la tabla de páginas de primer nivel. Le devuelve esta dirección, o esta estructura. Pues ahora me vas a coger la entrada 7A. Esta es la entrada 0, la 1, la 2, la 3, la 4, 7A es hexadecimal, simplemente será el número en decimal que lo toque. Pues imaginaos que es este elemento, el 7A. Vale, cógeme su valor. El valor de esto es un puntero a una de las muchas tablas de páginas de segundo nivel que tenemos. ¿Cuántas? Pues una por cada entrada de la tabla de páginas de primer nivel. Y repetimos el proceso, o sea, nos da un puntero, o sea, que ya sabemos en qué tabla de páginas de segundo nivel estamos, y obtenemos el elemento número CC. Pues lo buscamos hasta que lo encontramos aquí. Y repetimos una vez más hasta obtener la tabla de páginas de último nivel, ¿vale? Y esta ya sí que es distinta, la de último nivel es distinta, porque ya no tiene una entrada a una tabla de páginas de cuarto nivel. No, en este caso la de último nivel tiene una dirección física, de memoria física. En este caso pues sería la 700000, por ejemplo. Y el último paso que se hace en total de esto es sumarle esos cachitos que nos sobraban. ¿Vale? Pues si esta nos devolvió la 7000 tal no sé cuánto, le sumamos BE1F y nos queda la 7000BE1F. Esta es nuestra dirección física. Entonces la dirección 7ACCBBF1F se traduce en la 7000BE1F. Una dirección virtual se convierte en una dirección física que ya está en memoria. Nosotros tenemos acceso a esta tabla de páginas, así que modificándola podemos modificar esas traducciones y hacer que apunten a la que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos hacer que apunte directamente a la dirección 0, por ejemplo. A mayores una cosa importante es que tienen aquí, antes de esa dirección, tienen unos bits de control que suelen incluir permisos o datos estadísticos. Como por ejemplo, uno muy importante es, ¿esta dirección de memoria física está presente o no está presente? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, como son muy listos los programadores y antes lo eran más, dicen, nosotros tenemos muy poca memoria en principal, que es muy cara, pero tenemos muchísimo disco duro. ¿Qué pasa si nosotros cogemos un dato que no se está usando mucho y lo mandamos al disco duro? Pues perfecto, es lo que hacen. Dices, imagínate que esta dirección si te hace tal, es un dato al que se accede una vez de pascuas en RAM, vale, cada mucho tiempo. Pues lo mandamos al disco, lo guardamos ahí, lo quitamos de la memoria RAM, la usamos por otra cosa y modificamos la tabla de páginas para que mapea una dirección o le ponemos un bit que diga que esto no está presente. Entonces, la próxima vez que queramos acceder a esto, la MMU va a decirte, oye, yo te devuelvo la dirección sin problema, pero cuidado, que esto no está presente en memoria, esto se ha mandado al disco. Entonces, lo que va a hacer probablemente la CPU es lanzarte una excepción, un fallo de página. Nosotros desde el kernel podemos recoger ese fallo de página y en vez de continuar con la ejecución de nuestro programa, lanzamos un algoritmo que antes de continuar esa ejecución, nos lleva el disco, nos devuelva el dato a memoria principal y luego vuelva como si nada hubiese pasado. Eso se puede hacer y es una de las cosas guays de la memoria virtual. Hay muchas más, está el copy and write, podemos utilizarla para hacer switching o cambiar de contexto de manera muy rápida y bueno, tiene muchas jugadas que son muy interesantes. Entonces, vista memoria física, memoria virtual en menos de 10 minutos, cuidado, esto no lo explica cualquiera. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, lo que vamos a implementar hoy. Vale, después de esta pausa técnica, que para vosotros ha sido simple, espero, para mí ha sido un día entero, continuamos. Entonces, ¿dónde lo habíamos dejado? Básicamente, ya habíamos explicado qué era la memoria virtual, qué era la memoria física y dentro de todo eso nos vamos a centrar en la memoria física. Vale, pues vamos a empezar a implementarla. Para implementar memoria física lo que tenemos que hacer es llevar una cuenta de cuánta memoria tenemos disponible, cosa que ya teníamos. Si nosotros hacemos make.xp para ejecutar nuestro kernel, nos va a decir cuánta memoria tenemos disponible, ¿vale? Habíamos comprobado cuánto era, eran 192 tal, no sé, que en hexadecimal, que esto eran como 496 megas disponibles, ¿vale? Y vamos a necesitar llevar un registro de cuánta memoria está ocupada por nuestro programa y cuánta no. Entonces, vamos a empezar haciendo una función que sea initPageFrameAllocator, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿para esto qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una variable, 864T, que nos hable de, voy a desactivar Copilot, que lo he vuelto a activar, de cuál es la última página que nosotros hemos seleccionado. Ya habíamos hablado de la agrupación a nivel de páginas, una página en este caso la vamos a decir que es 4096 bytes, ¿vale? Entonces, vamos a generar una variable que sea lastRequested, ¿vale? Que almacene la última página que hemos solicitado. De hecho, en este caso la vamos a hacer global, va a ser más sencillo. La alternativa era ponerla estática. LastRequested, ¿vale? ¿Listos? La tenemos aquí en nuestra parte global. Hice aquí esta macro, la voy a borrar, esto me olvidé de cambiarlo desde la última versión. Vale, initPCA, etcétera, vale, perfecto. Pues esto lo que va a hacer es simplemente iterar por toda la memoria que tenemos, ¿vale? Y va a crear una estructura, ¿vale? Una estructura global que tenemos que crear aquí, que es uint8 underscore t. Y vamos a llamarla, por ejemplo, bueno es un puntero, perdón, Physical Map o Physical Region. ¿Vale? Esto va a almacenar básicamente un byte por cada página de nuestro sistema, de cada página de memoria física de nuestro sistema. Y va a decirnos básicamente si está utilizada o no está utilizada. A mayores vamos a utilizar un byte y no un bit, porque en el futuro podríamos usar esos otros 7 bits para almacenar más información diagnóstica que puede ser muy útil. Entonces, nada más, simplemente tenemos que determinar de qué tamaño va a ser esto y cómo inicializarlo. Vale, esto es una cosa importante. Nosotros ahora mismo no tenemos nada que nos permita hacer tamaño dinámico. Si nosotros ahora no sabemos cuánta memoria física tenemos, ¿vale? Porque realmente digo a tiempo de compilación, ¿vale? Antes de poder ejecutar el programa que luego es lo que nos lo dice. Nosotros no podemos hacer esto. Por ejemplo, si quisiésemos Fish Region, que es un array, ¿no? ¿Vale? Pole. Y es un array de cuántos elementos. Esa es la pregunta. ¿Cuántos elementos van aquí? Nosotros no lo podemos saber previamente porque estábamos hablando antes de que no sabemos cuánta memoria RAM hay en la máquina que vaya a ejecutar esto. Ahora hay 512 megas, lo puedo hacer para 512 megas, pero no necesariamente tiene que ser eso. Entonces, la cosa es, ¿cómo puedo determinar esto? Pues hay dos formas. Una haciendo memoria dinámica y la otra es hardcodeando el número máximo posible, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que el número máximo posible vale para... Estamos usando un byte por cada página, ¿no? Vamos a hacer unos cálculos muy rápidos. El número máximo posible, 64 bits, es 2 elevado a 64, que no sé si me lo hará la calculadora científica. 2 elevado a 64, ¿vale? Esto es el número máximo de bytes disponibles. A dividir entre 1024 kilobytes, megabytes, gigabytes, gigabytes, ¿vale? O sea, terabytes, son 16 millones de teras. Entonces, si para cada uno de estos lo dividiésemos entre 4096, saldría un tamaño más grande para esta RAI que toda la memoria física instalada. No nos sirve. Entonces, ¿qué haríamos? Tenemos que restringirlo en plan, esta arquitectura solo soporta 32 bits, 32 gigas o 16 gigas, lo que sea. Es una cutrez, mejor con memoria dinámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular cuántas páginas necesitamos. Esto sí que es importante. RequiredPages, por ejemplo. ¿Y esto a qué es igual? Pues básicamente nuestro WorkingMemory.length, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Pues directamente lo vamos a dividir entre el tamaño de una página, que en hexadecimal 1000 es 4096 en decimal, ¿vale? Entonces, con esto en teoría tenemos el número de páginas, ¿vale? Y, ¿qué vamos a hacer? Pues fijaos, vamos a crear un array como un puntero y ¿dónde lo vamos a almacenar? ¿Dónde sabemos que lo podemos almacenar esto? ¿A que apunte a? Pues fijaos, ya lo tenemos aquí en realidad. Es nuestro WorkingMemory.base. Vamos a decir directamente que fish region es igual a Wint8 underscore t puntero WorkingMemory.base ¿Vale? Con esto, básicamente lo que le estamos diciendo es que todo lo que escribamos a través de este puntero Empieza a escribir en WorkingMemory.base ¿Lo veis, verdad? Vale, pues una vez hecho esto Lo que vamos a hacer es inicializar todo esto Para que se corresponda con la inicialización de esta estructura Pues fijaos lo que vamos a hacer Vamos a crear una función que yo creo que no la he borrado Que es memset, ¿vale? Que es muy sencilla La voy a hacer con vosotros para que podáis ir copiando VoidMemset recibe un puntero a un void asterisco Recibe un carácter Y recibe un Unint64t size, por ejemplo ¿Vale? Y lo que va a hacer es simplemente for Unint64t i igual a cero i menor que size i más más ptr O lo vamos a castear a char asterisco ptr de i es igual a chr Fin Esto es nuestro memset Esto lo que hace es inicializar una región Apuntada por este puntero De este tamaño Al carácter tal Pues ya está, sin mayor historia Entonces vamos a hacer un memset Y para eso tenemos que incluir el UtilString.h ¿De qué? Pues fijaos De Casteamos a void asterisco FishRegion El carácter de inicialización es el cero La queremos setear a cero Toda esta región Y básicamente RequiredPages ¿Vale? Por cada página Nosotros lo vamos a setear a cero Y ahora Vamos a hacer una cosa Que es importante Y es que nosotros no queremos escribir Sobre esto O sea, esto es una estructura Ya la primera estructura De todo nuestro sistema Que está colocada en memoria dinámica Queremos proteger esto Porque en esta región de memoria Apuntada por la FishRegion Nosotros vamos a hacer Lecturas, escrituras Vamos a pedir páginas Devolver páginas, etc. Entonces Lo primero para eso necesitamos dos funciones Básicamente van a ser VoidLockPage Que recibe un Win64tPage El índice de esta página ¿Vale? Y un Void Unlock Page Win64t Page ¿Vale? Estas funciones son internas No hace falta meterlas en el punto H Igual que esta ¿Vale? Pues básicamente lo que va a hacer Un LogPage Es tan sencillo como FishRegion De Page Es igual a Uno FishRegion De Page Es igual a Cero Podemos hacer código de comprobación Para ver si esto Efectivamente antes valía uno Y luego vale cero O si se ha hecho bien Y viceversa De momento vamos a pasar Vamos a hacer aquí ahora un bucle For Win64t igual a cero Y menor que Y esto es importante RequiredPages Dividido otra vez entre Módulo no Dividido entre mil Cero que es mil O sea una página ¿Vale? Y os explico por qué Básicamente si nosotros no estuviésemos haciendo esto Estaríamos diciendo que necesitamos bloquear Un Un descriptor por cada Por cada página Pero es que un descriptor ocupa cada página Una página entera Es decir nosotros podemos almacenar En el estado de cuatro mil noventa y seis páginas Por cada página Si no Ocuparíamos toda la memoria Cosa que me pasó En una prueba anterior Que nunca llegasteis a ver Pues nada LogPage Ti Perfecto Y Memset No Memset Con esto en teoría Hemos inicializado Esta sección Hemos bloqueado lo necesario Y en teoría ya tenemos nuestra Nuestra región Ahora bien Vamos a hacer aquí El puntero este que había puesto De last requested Vamos a actualizarlo aquí Básicamente vamos a poner que Last requested Sea igual a page ¿Vale? Para saber cuál es la última página Que hemos solicitado Con cada log Y en teoría esto ya está Nos falta ahora crear dos funciones Que sean Void Free page Que esta toma un puntero Void asterisco PTR O address ¿Vale? Y otra que sea Void asterisco Request page Que esta recibe Pues nada Vale Pues entonces Vamos a Esta si que la tenemos que meter En el punto H O sea que vamos a copiar y pegar Para memory.h Vamos a adaptarlo Para que sea cabecera Perfecto Y Con esto Que vamos a implementar Pues básicamente Con nuestro free page Lo único que necesitamos hacer Es un Convertir esta dirección A un número de página Y para eso está la macro Que borré antes Básicamente vamos a crear una macro Que sea ADDR To page Que recibe un X Y nos devuelve Básicamente el X Shifteada 12 veces A la derecha ¿Vale? Esta es nuestra Nuestra macro Para convertirlo Para convertir una página En una dirección En su página ¿Vale? Pues directamente Vamos a hacer Un log page De ADDR To page De ADDR ¿Vale? En principio Esto es todo No sé si tendremos Que castearlo La verdad es que no No estoy totalmente seguro De si De si hay que hacer eso O no O no En principio En principio Si pero no No tengo ninguna Ninguna certeza ¿Vale? Pues ya está Adres to page Lo casteamos a este tipo Porque igual nos daría problemas Haciendo aritmética Con void asterisco ¿Vale? Pues con esto ya tenemos Nuestro Nuestro Free Luego ¿Qué vamos a hacer? Pues probablemente Probablemente Podamos O tengamos que Llevar algún tipo De llevar algún tipo de Accounting De cuánta memoria Tenemos disponibles Para no tener que Hacerlo cada vez El cálculo completo Y ahora viene la parte Así un poco más interesante Que es básicamente La de request page Para el request page Vamos a hacer aquí Una comprobación Primero vamos a crear Una variable que sea First ¿Vale? Que va a ser igual a Last requested Menos uno O sea el elemento previo A la última página Que seleccionamos Y ahora veréis por qué Básicamente vamos a crear Un while Un bucle Que nos diga Que while pfa De O como se llama Fish region ¿No? De Last requested ¿Vale? Mientras esto valga uno Es decir que la página Este bloqueada Iteramos ¿Vale? Y comprobamos Lo primero Si Last requested Es mayor que Working memory Punto length Bueno cuidado Punto length Tendríamos que dividirlo Entre mil Igual es preferible Tener aquí Una variable Que sea todas las páginas Disponibles Me parece a mi Que puede ser interesante Unti64T Available O total pages Por ejemplo ¿Vale? Vamos a guardarlo aquí Mejor Y donde hagamos En nuestro init Pfa Pues aquí en vez De require pages Vamos a poner aquí Total pages Total pages Y total pages Y vamos a cargarnos esto ¿Vale? Ya estaría Entonces Con esto Donde lo tenemos Donde estábamos Request page Vamos a Comprobar si esto es mayor Que total pages ¿Vale? Mayor o mayor igual Mayor igual Y si es mayor igual Directamente lo que vamos a decirte Es que Last requested Sea igual a cero ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nosotros podemos ir haciendo Freeze de direcciones arbitrarias Quiere decir que Si nos hemos pasado Si hemos pedido una más grande De lo normal ¿Vale? De hecho esto va a entrar en un bucle Y va a ir actualizando Last requested Puede ser que por detrás De la primera página Que hemos evaluado Tengamos algún hueco libre O sea que queremos Comprobarlas Todas Entonces Aquí si que nos sale La condición de error Que es básicamente Last requested Que sea igual a First ¿Vale? Porque eso quiere decir Que ya dimos la vuelta Y estamos ahí todos Antes de la Primera página O la última página Que hemos solicitado Que a cojones Tiene que estar bloqueada Entonces Aquí podemos hacer Directamente Un printf Error O vamos a implementar Una función aquí He creado esta clase Que no se si lo hicimos en vídeo Yo diría que En esta versión no está Dentro de print Es crear un fichero De bookprinter.c De bookprinter.h Que solo tenga una función Que se llama panic ¿Vale? Panic no devuelve nada Y recibe un const Share asterisco string Pues que hace panic Súper sencillo Incluye El printf Y te hace un printf De panic Y luego la string Que le hayamos pasado Y luego hace el bucle este El hold O sea para la ejecución Esto es como Ha ocurrido un error Irrecuperable Es como la blue screen Of the windows Es exactamente lo mismo ¿Vale? Pues nada Vamos a hacer aquí Nuestro panic Para eso tenemos que incluir De bookprinter ¿Vale? Y directamente vamos a decir No free memory And no swap available Básicamente ¿Qué quiere decir esto? Que no hay memoria disponible Y que no hemos implementado El algoritmo de swap Y aquí tendríamos que hacer Una Dejamos un comentario To do Implementar Swap ¿Por qué? Porque cuando no tengamos Páginas disponibles En vez de crashear Lo lógico será Que mandemos la página La última página Que se utilizó La que más alejada Está en el tiempo O según el algoritmo Que queramos Al disco Y reservemos Esa página nueva Nuevamente Pues nada En teoría aquí Bloqueamos la ejecución Del código Y por lo demás Aquí simplemente Hacemos las requests Y demás Cuando salimos de este bucle Tenemos una región física Que está desbloqueada O sea que vale de cero Entonces lo que vamos a hacer Lo primero es bloquearla Log page Y para eso lo que vamos a hacer Es directamente pasarle Last requested ¿Vale? Entonces Con esto ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar Si efectivamente Está bloqueada Básicamente Vamos a comprobar Fish region De last requested Igual a de cero Si no Si esto vale cero Es que no lo hemos bloqueado Correctamente Y podemos hacer un panic Page Request Failed Y por último Lo único que vamos a hacer Es devolver Return Fish region De Bueno no Mejor vamos a Devolver Un void asterisco Casteado ¿Y a qué? A working memory Punto base Más Last requested Por cero X mil Es preferible Hacer una aritmética Que nosotros controlemos Perfectamente Que tocar Con respecto a este array Porque entonces Estaríamos asumiendo Que siempre tiene que estar Colocada en la primera versión En la primera dirección Es correcto En esta implementación Pero si en el futuro Se toca aquí Va a generar un bug Que meta miedo Entonces simplemente Tenemos aquí Nuestro Nuestro algoritmo Vale en teoría Ya estaría todo hecho Vamos a Vamos a ver si funciona Y para eso Tenemos que irnos a Kernel.c Vale Y vamos a crear aquí Un Un algoritmo Pequeñito Para pedir una página Entonces Vamos a hacer ahora Entonces Nuestro Test Y para eso Vamos a determinar Página 1 Es igual a Request page Vale Vamos a reservar O vamos a imprimir La dirección de esta página Básicamente page 1 Tal lo que sea Imprimimos directamente Con porciento peques Para imprimir un puntero La página Vamos a hacer lo mismo Con otra página nueva Imprimimos Y ahora vamos a hacer Un free page Vale A page 2 Con esto podremos comprobar Si estamos pudiendo Pues liberar esta página Y ahora vamos a pedir Una tercera página Y con suerte Las direcciones Que nos imprima Page 2 y page 3 Serán la misma Esto no va a funcionar Habéis visto Que ha habido un corte antes Porque no estamos Normalizando El índice Dentro de la tabla De páginas Entonces Si veis Nos Funciona Pero no debería Si os fijáis dentro Es porque no he guardado El resultado Vale Free page He borrado el código Porque tendremos que Modificarlo Para Para Hacer una normalización Vale Hasta ahora estaba Básicamente puesto Como un Fish region De address to page Da no se cuanto Es igual a cero Vale Pero esto no nos vale O más bien Un lock page De Address to page De address Vale Pero esto no nos sirve Porque esto realmente Si ahora compilásemos Aquí Estaba con la versión Arreglada Veremos que Está liberando Una página Llamada La 2330 Que no es correcto Vale Será a partir de la página Pues no la cero Porque la cero Es de la estructura Del pfa Pero una página Pequeña No la 2330 Es porque no la estamos Normalizando Entonces vamos a hacer Un par de cambios En esta función Voy a comprobar Que esto esté grabando Si está grabando Y básicamente Vamos a definir Una variable Que sea Address Wint Para no tener Que hacer el cast Todas las veces Y que simplemente Epa Es simplemente El cast A Wint64T Del address Perfecto Y ahora si Wint64T Address Normalized Vale Que es igual Básicamente A address Wint No No bitshifted Sino que Menos WorkingMemory.base Y esto De si te da los dos No porque no queremos Páginas Sino que queremos Direcciones Vale Esta es la dirección Normalizada Que es básicamente Quitarle ese desplazamiento Para que sean Todos relativas A la dirección De la WorkingMemory.base Quiere decir Que si esto Fuese la página Número 1 Recordad que las páginas Empiezan a partir De WorkingMemory.base Básicamente La dirección normalizada Sería WorkingMemory.base Menos WorkingMemory.base Cero Y esto Se corresponde con La página cero Según nuestra Nuestra macro Vamos a hacer un par de comprobaciones Que básicamente sean Si address.wind Es menor que WorkingMemory.base Vale Vamos a hacer un panic Aquí Ya nos lo dice Pues básicamente Estamos intentando Liberar una página Fuera de nuestra Memoria disponible Vale Podríamos Proteger De otra manera Poncho en el tutorial Hace dos funciones Una interna Y una externa La de lock y unlock Y reserve and reserve Y utiliza reserve and reserve Solo para cosas Que nunca se puedan desbloquear Porque nosotros Ahora mismo Podríamos hacer un free A la página del PFA Del pageframe allocator Y la cagaríamos idealmente Pero en principio No 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 nos vamos a preocupar Por eso Pero que sepáis Que se podría hacer Y podría ocurrir esto Entonces nada Básicamente vamos a Hacer ahora Una comprobación Para ver si esta página Efectivamente estaba liberada Que básicamente esto sería PFA O physical region Perdón Physical region De address normalize No de get O address to page De address normalize Si es cero Esta página ya no estaba Bloqueada Y ahora vamos a hacerle El unlock page Vale Vamos a pasarle El address to page Para convertirlo Address normalize Efectivamente Y luego por último Comprobar si If physical region De Region de Lo mismo que esto Básicamente vamos a copiar aquí Vamos a pegar aquí Vamos a decir Si esto es igual a uno Free Fail Vale Pues ya estaría Entonces con Con esto en teoría Ya tenemos todo Esto lo podemos borrar Y ahora vamos a Compilar Y a ver que nos cuentan Vale Perfecto Podemos observar Que la página uno Que la ha pedido Es la 919000 Puede ser correcto Si empieza la 9000 Quiere decir Básicamente que tenemos 18 páginas previamente Solicitadas O ocupadas por El Bueno 18 en hexadecimal En Por nuestro PFA Luego la siguiente Que pedimos Es la siguiente en hexadecimal Que básicamente Es recordar que Páginas en 0x1000 en hexadecimal Pues 91A Correcto Ahora liberamos La página 26 Vale Y Pedimos una página nueva Y en este caso Nos está volviendo a dar la misma ¿Por qué? Porque la acabamos de liberar Entonces nuestro Request y nuestro Fee Funcionan Y salta Kernel looping Entonces a partir de ahora Nosotros cuando queramos hacer Memoria dinámica Memoria dinámica Bueno No es un HIP Nada de eso No tiene No reaprovecha bloques Ni los une Ni nada de eso Es súper sencillo Pues le podemos hacer Un request page Y nos va a devolver Una región de memoria Que sepa que está liberada Y nosotros cuando terminemos Con ella Podemos hacer un free Y tan ricamente Entonces con esto Terminamos nuestro Pageframe allocator Podríamos hacerlo Mucho más avanzado Pero en principio Con esto Tenemos un mecanismo Perfecto Y súper sencillo Con el que seguir Construyendo Esto es el primer punto En el que ya es un poco Fácil Que se me haya colado Algún tipo de bug Entonces introduzco dos cosas La primera es Si en algún momento Encuentro una cagada ¿Vale? Es decir En el futuro me creasé Y no sé por qué Y de repente resulta Que en un fallo de estos Subo un vídeo Hablando de ese fix ¿Vale? Entonces si veis Que hay un vídeo Rollo Titulado Solucionando errores Pageframe allocator Vedlo en orden Es decir Ved primero el pageframe allocator Luego el bug fish Y luego continuad Con la lista de reproducción Y a mayores Si vosotros encontráis un bug Me lo ponéis en los comentarios Y subo ese mismo vídeo Pero además Haciendo os menciono a vosotros Que es muy merecido Entonces nada Con eso terminamos Espero que os haya gustado Este tercer vídeo Y nada Vamos a A seguir avanzando Con el kernel Vamos a Ahora que tenemos ya La memoria más o menos lista Trabajaremos un poquito Con probablemente Líneas de interrupción Y espero que Que os haya gustado chicos No olvidéis de suscribir O de activar notificaciones Y nos vemos en la próxima Hasta luego